A continuación te presentamos Emprender para Crecer Amigos y amigas, ¿cómo están? Iniciamos este segmento que a todos les gusta. Esto es Emprender para Crecer de la Alcaldía de los Esmeraldiños, conociendo los emprendimientos que tenemos en el Cantón Esmeraldas. Y hoy yo necesito hacer un préstamo porque necesito ampliar mi casa y qué mejor lugar que visitar Cyber Selenita. Pero no solo Cyber, sino que tiene un sinfín de productos que nos pueden ser muy útiles en nuestra casa. Mi gran amiga, aquí está doña Mari Rezabala. Una gran experiencia más conocida que la Coca-Cola, doña Mari. ¿Usted cómo está? Muy buenos días, señores televidentes. Mi nombre es Mari Selena Rezabala Lor. El nombre de mi emprendimiento es Cyber Selenita y otras cosas más. En este caso emprendí por mi conocimiento porque yo ya tengo más de 15 años dentro del sistema del IES, el SRI, y lo que es el Ministerio de Relaciones Laboral, lo que es la Contraloría. Bueno, en mí con 100% toda la confianza porque son bastantes años de experiencia. Y en sí, entonces emprendí ya sola porque este es mi propio negocio. Tengo, aparte de mi conocimiento, tengo mercadería, lo que son camisetas, blusas, sandalias. Y así mismo para que el cliente no vaya por fuera, tenemos los que las aguas, las aguas, este cola. Y así mismo el cliente como está esperando, sentado, esperando ahí que se le atienda al cliente. Se puede servir también un helado. En este caso tenemos los ricos y sabrosos helados, salcedos. Entonces, estoy para servirle al pueblo. Soy una amiga más. Señora María, le quito el micrófono porque le voy a dar la bienvenida a los clientes. Voy a dar pase, amigo, por aquí. Venga, 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 que lo vamos a atender. Pase, por favor, vea. Ahí está recibiendo a los clientes para poder recibir esa atención con la calidad que caracteriza a doña María. Hay mucha gente que no tiene experiencia para poder hacer préstamos hipotecarios, préstamos criografarios, no conocen el sistema. Son facilitadoras para estos procesos. Vienen aquí y a bajo costo pueden realizar estos trámites. Claro, yo aquí los guío, los guío todo el trámite a seguir. Le arreglo su carpeta para que ellos no tengan ningún inconveniente. No que tengo tanto papel, es que por aquí más acá no. Yo toda la carpeta se la ordeno, se la mando directamente a la ventanilla del BIES, aquí en el seguro. Y el cliente sale contento. Sale contento, ¿por qué? Sale contento porque ya sale con plata. Sale con plata y sale directo para ir a su casita. Porque ante todo yo me asesoro que vaya a hacer una compra buena. Que no tenga ningún inconveniente porque hasta aquí, en los tantos años de experiencia, no me han rechazado ni una casa. Y lo más importante que tiene la experiencia. Usted estuvo antes en la burbujita y ahora tiene su propio negocio. Emprendió. Sí, así es. Emprendí por mi propia cuenta. Con la bendición de Dios, todo me va saliendo bien. Y gracias a Dios, tengo mis clientes que me aman, me quieren mucho. Y tratan de buscar y llegar a mí. Y lo más importante siempre, con el apoyo de la familia, con el apoyo de Dios. Pero sobre todo aquí, le voy a dar la oportunidad para dar un mensaje a esos clientes que aún no saben dónde está Doña Mari. Se nos ha perdido Doña Mari, ¿dónde vamos a hacer los trámites? Ahora tiene su propio negocio, ¿cuál es la dirección? Señores televidentes, clientes míos, amigos y todo. A mis abuelitos, como yo siempre les digo. Y a todos mis cariñosos amigos que yo siempre atiendo con todo el amor de la vida. A ver, ¿a quién fue? Comenzamos pues a la barra que tienen aquí ya los clientes. ¿Y cómo le va? ¿Listo para hacer los trámites aquí con Selenita? Muy bien. Nancy, Nancy. Nancy, cuénteme, aquí tenemos una cliente. A ver si. ¿Cómo es el cliente, Nancy? Excelente. Es mi amiga, créete lo que es un ejemplo. Y es una persona tan dedicada a su trabajo que hasta ahora, pues no ha habido quejas de ella. Y yo como amiga la garantizo 100%. 100% porque viene aquí a hacer el trámite de la prensa y sale con plata. Ay, yo creo que sí. Es que exactamente. María. Es así. Es así. 100% garantizados. Como de lugar se le saca plata, se le exprime al IE. Muchas gracias. Aquí hemos tenido la oportunidad, amigos. Bueno, ya va a atender aquí a sus clientes. Queremos agradecer a quienes integran este nuevo emprendimiento Cyber Selenita, ubicado aquí en la que hay Olmedo y 10 de agosto, a tan solo unos locales en línea recta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este es el espacio que les gusta a los esmeraldeños. Aquí puedes promocionar gratuitamente tu emprendimiento. Tan solo debes de enviarnos un mensaje directo a la página de la Alcaldía y vas a estar en todas nuestras plataformas, informativos, revistas, página web y todo. Te hacemos la publicidad gratuita. Y nos despedimos desde Cyber Selenita. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.